Traigo una gran decepción ¿Cómo ve compa? Me tiene que ir a la banda, ya ando de vivo yo Me tomaron las 15 y 10 No, no, no No, 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 no Porque las viejas ya me armaron un bronco Le fui a cantar a mi güerita su ventana Y de repente mi priestita apareció Fue como una cubestada de agua La que cayó en mi pobre corazón Se me juntaron las viejas Se me juntaron las viejas Y no ha hecho que hacer mi Dios Sé que mi güerita se aleja También mi prietita me deja Ya me partieron en dos Ay, 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 ay Poco a poco va cayendo el corazón Ahora te hago con este lío de faldas Y no me perdonan las viejas Y no me perdona ninguna de las dos Sé que mi güerita se aleja Sé que mi güerita se aleja La ley de las vaincas La ley de las vaincas La ley de las vaincas Y en la ley de las vaincas Siempre se away con este lío de veteranos Gracias.